Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a dar una estrategia completísima con la cual puedes convertir de visitantes a clientes con el tráfico de Pinterest. Este es un vídeo especial para marketing de afiliados con Pinterest. Te voy a dar el paso a paso de cómo puedes generar dinerito con marketing de afiliados y el tráfico gratuito de Pinterest. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, utilizar el tráfico de Pinterest es muy muy bueno y aquí vamos a ver cómo puedes generar buen tráfico hacia tu landing page. Para afiliados, vamos a ver el paso a paso. Primero te voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Esta es la estrategia que vamos a seguir. Este documento no te preocupes, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedas tenerlo. Simplemente es una guía de lo que vamos a ver ahora mismo. Ya sabemos que los mejores nichos para Pinterest son weight loss, pets, específicamente perros, hay un montón, pero perros está muy bien. Y belleza y cuidado de la piel. También sabemos que Pinterest es una red de búsqueda mayormente para mujeres, mayormente para chicas. Por lo tanto, esto tiene sentido. ¿Qué pasos tienes que seguir? Lo primero, tienes que crear una cuenta en Pinterest. Asegúrate de usar la versión .com. Si no puedes usar la versión .com, bueno, la de tu país está bien, pero de preferencia la versión .com. Yo voy a hacer este ejercicio con la versión en español, la .est, pero lo ideal es hacerla .com. Vas a usar ChatGPT para encontrar buenos nombres de usuarios según el nicho. Tu cuenta la vas a pasar de personal a negocio para poder ver analíticas y otras cosas. Vas a completar tu perfil con el enlace a tu sitio web. ¿Qué sitio web? Te lo voy a decir más delante. Pero que sepas que es muy importante que agregues la página de suscripción en tu perfil para crear una lista de correos electrónicos. ¿Qué página? Una página como esta. ¿Ves? Esta página es la que vamos a usar para el ejercicio de hoy. Y no te preocupes que también te la voy a dejar aquí abajo. Está hecha en System, así que tienes que tener acceso a System.io. Abajo te voy a dejar también el enlace. Es gratuito, así que no vas a tener ningún problema. Esta va a ser nuestra página que vamos a poner en nuestro perfil de Pinterest. Y después les vamos a dar seguimiento con email marketing. ¿Qué sistema gratuito de email marketing vamos a tener? System. También lo vamos a trabajar con System. Y vamos por el principio. Pinterest. Este es un perfil que yo ya tengo. El que es de mi asistente. No está preparado para el nicho de perros. Pero vamos a usarlo como ejemplo. Fíjate que aquí tiene el enlace. Tiene lo que es. Y lo que tú tienes que hacer es ir a ChatGPT. Me voy a ir a ChatGPT. Y como hemos dicho al principio. Le vamos a pedir que nos haga nuestro usuario. Y aquí le pongo el prompt. Mira, quiero crear una cuenta de Pinterest. La estoy usando para promocionar productos como afiliado en el nicho de perros. Sugiéreme nombres o seudónimos para mi perfil. Y ya me pone ChatGPT estos. Rincón Canino. Amigo Peludo Pin. Patas y Productos. Dog Lovers Corner. Mundo Perruno. Blah, blah, blah. Tú ahí eliges el que quieras. A mí, como no me gusta que ponga la palabra Pin al final. Le he dicho que los volviera a poner. Pero que quitaran la palabra Pin. Y me diera tres más. Y me dio Amigos Peludos Online. Cola Feliz Online. Y Mi Perro Fiel Online. Tiene la palabra Online que a mí no me gusta. Pero voy a usar uno de los que puso al principio. Que sí que me gusta mucho. Que es, por ejemplo, Dog Lovers Corner. Esa está muy bonita. Mundo Perruno. Si le quito el Pin, queda genial. Perro Aficionado. Ese está súper bueno. Entonces, yo tendría que ir a Pinterest. Y crear una cuenta nueva. Con el usuario que me ha dado ChatGPT. Vamos a suponer que ya la he hecho. Y lo que vas a hacer es ir a tu perfil. Voy a darle aquí. Y donde dice Ajustes. Le vamos a dar clic en Ajustes. Aquí te va a poner el nombre, los apellidos. La Info. Y la Info, aquí le vas a poner tú algo que tenga que ver con el nicho. Por ejemplo, Entrenador Canino. O Entrenarlo de forma inteligente a tu perro. Los mejores trucos para entrenar a tu perro. En fin. Le pones los pronombres y procede. Y en sitio web le vas a poner esta landing que hemos preparado aquí. ¿Ves? Esta. Se la vas a poner ahí. Yo no la voy a poner porque no estoy haciendo la cuenta nueva. Pero tú la vas a poner aquí, en este sitio web. El nombre de usuario. El nombre de usuario va a ser este que nos dio aquí, ChatGPT. Tú eliges uno y lo pones ahí. Y ya. Eso es todo. Este perfil, ¿ves? Es un perfil de persona. Tenemos que pasarlo a perfil de empresa. Y es tan sencillo como darle clic aquí nuevamente. Convertir en cuenta para empresas. Le doy clic y automáticamente lo convierte para empresas. No tienes que hacer nada más. Y eso es todo. Puedes empezar a publicar tus pines. ¿Qué producto vas a promover en tu landing? ¿Qué producto de afiliado? En este caso, como lo estoy haciendo en español, me he ido a Hotmart. Esto es Hotmart. Puedes darte de alta sin ningún problema. Es muy sencillo. Pones tu nombre, tu email, la contraseña. Le das clic y te registras. Y ya. Se acabó. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. Yo ya estoy dada de alta. Así que me voy a entrar a mi perfil. Y voy a ir al mercado de afiliación. Este es el mercado de afiliación. Estos son los más recientes. Y yo lo que voy a hacer es buscar aquí donde dice todas las categorías. Perros. Y me van a salir montones de productos para el nicho de perros. 574 productos. Yo elijo según dos cosas. Lo que me pagan. Este paga bien. Perros detectores. Pero yo no quiero algo tan especializado. Un perrito sano y feliz. 260. Un perro equilibrado. Unos de 34 de comisión. 30 centavos de comisión. 34 centavos. Es muy poquitito. Así que yo elegí un producto que estuviera bien. Y que también me diera una comisión más decente. Y elegí este producto que ves aquí. Es este. Mira cómo entrenar a tu perro. 7 dólares de comisión. 15 dólares de precio. Si le doy clic. Tú te tienes que dar de alta como afiliado. Yo como ya soy afiliada. Ya simplemente me da los enlaces. Yo ya voy a promover esta. Y me voy a ir a los enlaces. ¿Ves? Aquí acceden a los links de divulgación. Son los enlaces. Y voy a copiar este. Y lo voy a poner en mi landing. Aquí. ¿Ves? Y le voy a dar a guardar. Le he puesto a esta página un pequeño pop-up. Aquí donde dice ventanas emergentes. ¿Ves? Esta ventana emergentes. Para que me den sus datos. Y reciban gratis las 5 órdenes básicas. Que todo perro debe aprender. Este es un lead magnet de una sola paginita que yo he creado. Tú te creas uno. Para que la gente se suscriba. Y después. Pueda cerrar las ventas con email marketing. Esta página. Es la que le vamos a poner a Pinterest. Así que el enlace. Lo voy a copiar. Y es el enlace que yo pondría. Aquí. Donde dice esta parte. ¿Qué sigue? Según nuestra guía. Que estamos aquí. ¿Cómo escribir los emails? Si nuestro productor. Tiene correos electrónicos. En su área de afiliado. Podemos usarlos. Y si no. Vamos a poder utilizar ChatGPT. También. Para esa tarea. Y le pedimos. Que haga una secuencia de correos. Escribe para mí. Una secuencia de correos. Yo voy a ponerle 3 correos. Para que sea rapidita. Una secuencia de 3 correos. Para animar. A la gente. A comprar. El libro. De entrenamiento canino. El tono del correo. Debe ser. Amigable. Porque a los que tienen perros. Pues son muy amigables. Extrovertido. Confiado. Y con mucha autoridad. Mantén. Un lenguaje. Respetuoso. Y cercano. Al mismo tiempo. No excedas. De las. 500 palabras. Para que sea cortito. Incluye. Un llamado. A la acción. Para que compren. Mi libro. Guía de entrenamiento canino. Y ya no hablará. Asunto dominar. De entrenamiento canino. Con nuestra guía definitiva. Nombre. Bla, bla, bla. Espero que estés teniendo. Bla, 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 bla. Ya tengo mis correos. Estos correos. Los voy a subir. A mi cuenta de system. A mi landing. Ves aquí dice landing pinterest dog. Aquí lo que voy a hacer son reglas de automatización. Y les voy a dar una secuencia de correos. Pero bueno. Ese es otro tema. Solo que sepas que lo puedes hacer todo desde aquí. Ya sabemos cómo escribir los correos. Las ventajas son que no nos van a banear. Y tenemos muchas más posibilidades de realizar ventas. Porque esta estrategia que te estoy mostrando. Está construida y diseñada para hacer ventas. ¿Qué sigue? Crear los pines. Vamos a crear los pines. Y los vamos a postear consistentemente. La palabra importante aquí es consistentemente. Para los pines voy a usar Canva, Google Questions y ChatGPT. Vamos a teclar en Google. Búsqueda de nuestro programa de afiliado. Y también vamos a ver la parte People Also Ask. Te lo voy a mostrar en directo para que veas cómo se hace. Este es Google. Y nuestro programa de afiliados. Es cómo entrenar a tu perro. Lo voy a dar Control-C. Me voy a ir aquí. Y lo voy a pegar. ¿Cómo entrenar a tu perro? La gente también pregunta. Estas preguntas son las que vas a usar para hacer los pines. ¿Cómo empezar a entrenar a mi perro? Por ejemplo. Voy a copiarla. Y voy a irme a Canva. Esto es Canva. Voy a buscar Pinterest. ¿Ves? Y aquí me pone un montón de pines. Yo voy a elegir uno en blanco. Le he puesto este perrito que lo he sacado de la siguiente manera. Me voy a ir nuevamente a Google. ¿Ves? Y en Google voy a buscar lo siguiente. Como te lo he puesto aquí. Dog Cartoon SVG. ¿Por qué SVG? Porque ya está transparente. No tengo que preocuparme si tengo la versión Premium de Canva y hacerlo transparente. O de buscar un programa de terceros para hacerlo transparente. Nada. Ya con esto me van a salir. Fíjate. Lo voy a poner ahí. Los perritos en formato transparente. Le doy a Imágenes. Y estos son transparentes. ¿Ves? Es súper bonito. Este perro es súper bonito. Este yo lo pondría. Es muy guapo. Tú lo descargas. Mira este que guapo. Es muy muy bonito. Los descargas y los pones. Yo me descargué. Y lo puse ahí. Puse ahí ese perrito. Y luego está el título del pin. Y el subtítulo del pin. El título. Pues me voy a Google. A este que he buscado. Y le doy cómo empezar a entrenar a mi perro. Y lo pongo. ¿Cómo empezar a entrenar a mi perro? Pues lo hago así grandote. Fíjate que está a 31. Pero esto lo vamos a poner grandototote. Vamos a poner a 60 por ejemplo. Ahí. Perfecto. Y voy a hacerlo un poquito más grande. Cómo empezar a entrenar a mi perro. Esa línea que sale ahí rosita. Pues eso es para que esté en el centro. Ya lo tengo. Y voy a poner aquí cómo empezar a entrenar a mi perro. Me voy aquí. Le doy hacia acá. Y fíjate qué fácil está esto. Voy a copiarlo todo. Me voy a Canva. Tal cual. Le voy a dar Control V para que lo pegue. Y ya lo pega él solito. Lo voy a poner a 40. Lo voy a poner a la izquierda todo. No lo quiero con esta misma fuente que es la de arriba. Lo voy a poner una más sencillita. Esta por ejemplo. Ves muy muy clarita para que la gente la vea. A 40 pues ya no me queda bien. Lo vamos a poner a 30. Voy a poner viñetitas. Cómo empezar a entrenar a un perro cachorro. Lo voy a poner en bold. Enter. Y estas. Le voy a poner unas viñetas. Ya está. Súper sencillito. No tengo que hacer nada más. Ya tengo aquí a mi perrito. Cómo empezar a entrenar a tu perro. Blablabla. Tú ya le das un poquito más de diseño. Un poquito más de fuerza. A tu pin. Míralo. Ya está. Quedó muy bonito. He hecho otro template. Porque esto va a ser un template. Aquí abajo. Y el perrito está en la parte inferior. No en la parte superior. Voy a poner la otra pregunta. Para irnos rapidito. Cómo puedo entrenar a mi perro en casa. Control C. Me voy a mis pego. Cómo puedo entrenar a mi perro en casa. Aquí está el subtítulo. Fíjate que aparece este recuadro en rosita. Y es para el margen. No debe exceder el margen. Así que lo voy a dejar ahí todo perfecto. Voy a copiar las respuestas. Blablabla. Control C. Me voy por aquí nuevamente. Lo pego tal cual. Y lo voy a poner a la izquierda. Para que esté fácilmente elegible. Voy a bajarle aquí. ¿Ves? Bajo. Mira qué bonitos han quedado los dos. Estos los descargo. Y los pineo. Puedo poner un recuadro. Eso ya es diseño. Y ya nos queda un pin súper bonito. Ya los tengo. Los descargo. Y estos los bajo. Y los subo a Pinterest. ¿A dónde? Voy a crear un tablero nuevo. ¿Ves aquí en donde dice más? Le doy clic. Tablero. Le doy clic. Y le voy a poner entrenando a tu perro. Por ejemplo. Y le doy a crear. Guarda algunos pines. Ya me pone. ¿Ves? Todo lo que es entrenar al perro. Bla, bla, bla. No voy a poner ahora ninguno. Le voy a dar a hecho. Y simplemente le voy a dar ahora a subir un pin. ¿Ves que dice aún no hay ningún pin en este tablero? Pues le doy a crear. Y aquí voy a subir los pines que hemos hecho aquí. Los le doy a compartir. Descargar. En JPG para que pese poquito. Y los descargo. Ya está. Ya lo tengo aquí. Mira qué bonito es el título. Las mismas preguntas. Porque las preguntas son buscables. Y esto es un buscador a fin de cuentas. Así que. ¿Cómo empezar a entrenar a mi perro? Y si no, me voy a ChatGPT. Y le voy a decir lo siguiente. Por favor, dame contenido para mis pines de Pinterest relacionados con el nicho. Dame cinco de ellos. Y aquí me pone. Productos imprescindibles. Rutina y cuidados de belleza. Snacks. Descubre juguetes. Productos para un hogar dog friendly. Puedes coger estos o trabajar como lo estoy haciendo el buscador de Google. Yo me quedo con el buscador de Google ahora. Voy a volver a copiar esto. Me voy a mi pin. La descripción detallada. Bla, 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 bla. Y voy a poner un CTA. Y el CTA va a ser. Descubre todos los trucos para entrenar a tu perro en casa sin lastimar a tu querida mascota. Y ya. El enlace. ¿Qué enlace? Pues el enlace de mi landing. Que es esta. Este enlace. Tablero. Pues el tablero de los perritos entrenando al perro. Etiquetas. Las etiquetas son importantes porque son formas de que la gente nos busque. Voy a ponerle aquí. Entrenar. ¿Ves? Entrenamiento para perros. Perros. Entrenar. Perro. Perros. Mascotas. Y con eso ya tengo. Y lo doy a publicar. Ya lo tengo publicado. Tu pinche ha publicado. A ver. Mira qué bonito ha quedado. Ha quedado súper guapo. Y ya me pone el enlace. Si le doy al enlace. Me va a llegar aquí. Y ya completa para entrenamiento canino. Tiene ahí el video del productor. Entrenando a tu perro desde hoy. Y en cuanto le den al enlace. Los va a llevar a la página de ir al carrito. Para que se la coma. Y ya está todo cerrado. Como ves. No es complicado. Ya tienes esto. Ya te dije cómo sacar los cartones. Bla, bla, bla. Hay una forma de automatizar el proceso. Que es usando Tailwind. Byron Dashboard. O Traffic Wave. Son tres programas que sirven para automatizar Pinterest. Pero son de pago. Te voy a dejar los enlaces abajo. Por si quieres darles una revisión. Pero son de pago. Puedes hacerlo todo de manera manual. Perfectamente. Como lo has visto. Y hacerlo todo ahora con ChasGPT. Es muchísimo más rápido. Y Pinterest en sí misma. Te da la opción de subir en bloque. Solo si quieres automatizar. Puedes utilizar estos programas que te he puesto aquí. Que son de pago. De lo contrario. Puedes hacerlo de manera manual. Y recuerda. Un pin no te dará cientos de dólares. Necesitas trabajar esto. Esta estrategia. Durante al menos un mes. Para ver algo de tráfico. Y durante al menos tres meses. Para ver algunas ventas. Y luego van a comenzar las ventas constantes. A medida que pase el tiempo. Atento. Solo si eres constante. No es complicado. Tienes que dedicar 30 minutos al día. A crear tus pines y programarlos. Si tienes preguntas en los comentarios. Puedes dejármelas. Y te ayudaré el máximo que pueda. Y lo voy a dejar hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. Con una estrategia completísima. De cómo puedes convertir visitantes en clientes. Con Pinterest. Y generar ingresos con productos de afiliados. No me queda más que agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Enviarte un abrazo muy muy grande. Y recordarte que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!